Desde una nueva función experimental en las Power Toys, Surface Pro 8 cada vez más cerca de llegar, Microsoft lanza un parche para Windows 10 preparando la actualización de otoño, se confirma que Windows 11 no será soportado en los PCs de Apple con chip M1 y se filtran los webmarch del subsistema de Android en Windows 11. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers que sin duda puedes encontrar ahí licencias de todo tipo, Steam Origin, Xbox One Play, pero sin duda puedes adquirir lo que es una licencia de Windows 10 totalmente accesible. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, aplicas lo que es el código de descuento exclusivo MSN20. Así es que ya lo sabes de esta manera, activas lo que es tu Windows 10, si quieres ahí obtener lo que es Windows 11, sin duda es innecesario poder tener un sistema totalmente legal para poder actualizar. Así es que ya lo sabes, excelentes licencias totalmente certificadas, totalmente avaladas aquí en CDK Offers. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Muy promoveros a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias a esta sección que le hemos denominado Windows Nukes, vámonos ya al grano con la información porque las Power Toys estrena una nueva función experimental en la versión 0.46, la opción para poder silenciar las videollamadas y destacar que permite silenciar micrófonos y cámaras, solo micrófono o solo webcam. Así es que hay también problemas conocidos en esa versión, pero tal cual no quiero profundizar en ello, simplemente destacar que tiene lo que es esta nueva función totalmente experimental. Por otra parte, estamos prácticamente a nada de que se lleve a cabo el evento de Microsoft el día 22 de septiembre, que prácticamente será dedicado a su icónica marca de dispositivo Surface. Entre los nuevos dispositivos, obviamente se destacará lo que es la Surface Pro 8. Raíz de esta noticia, pues aparece en la FCC el certificado de un dispositivo portátil informático de Microsoft y obviamente todo apunta que claro, será la Surface Pro 8 para el día 22. Pero básicamente hay que sacar que la certificación del nombre, pues básicamente lleva por título dispositivo informático portátil de Microsoft Corporation y básicamente todo va relacionado a una nueva gama de portátil. Quiere decir que se ha develado ya, por supuesto, la nueva Surface Pro 8 para lo que es el día 22. La certificación, junto con el nombre antes mencionado, aparece con los números de identificación que prácticamente estarás viendo ahí. La definición de dispositivo informático portátil es una terminología que se ha usado antes del lanzamiento de productos como la Surface Pro, la Go e incluso la Surface Lactos. Así es que a esperar que anuncien el día 22. Y por otra parte, Microsoft ha lanzado el parche KB4023.057 para Windows 10 May 2021 Update, preparando así la llegada de la actualización de otoño. La llegada de Windows 11 sin duda es el tremendo hitazo, pero no hay que olvidar que los que quieren quedarse con Windows 10 van a ser obviamente demasiados usuarios, van a recibir la actualización de otoño, claro que sí, la que era entrecomillada, la mencionada Zoom Valley. Y bueno, obviamente es importante que actualicen, que apliquen lo que es un parche que ya está circulando. Se trata de un parche que ya les está llegando a ciertos usuarios a preparar el camino para la llegada de Windows 10 en la rama 21H2. El parche lleva el número, ojo, KB4023.057. Y bueno, básicamente esta actualización incluye mejoras de confiabilidad para los componentes de servicio de actualización de Windows en Windows 10 en May 2021 Update. Este parche es ligero y tiene muy poco peso. Un parche que tiene como objetivo corregir posibles problemas con el registro de Windows y el sistema operativo que puedan surgir tras el proceso de actualización. Según Microsoft, este parche o actualización para componentes de servicio de actualización de Windows 10, así lo han clasificado, puede hacer que aparezca un mensaje en la página de configuración de la actualización de Windows o en otro lugar que pida liberar espacio en disco quitando archivos o aplicaciones que no se usan de forma habitual. También incluye la herramienta de Microsoft Update Health Tools para verificar Windows 11 si eres compatible o no. Esta actualización también puede solicitar que el dispositivo permanezca activo más tiempo para habilitar la instalación de actualizaciones y meramente cuestiones de actualizaciones, es decir, te va a ayudar a verificar si estás completamente eficiente para la actualización de otoño en cuanto a Windows 10. Así es que es importante destacarlas. Te voy a estar dejando el catálogo de actualizaciones ahí abajo en la descripción. Y quiero destacar que prácticamente estaríamos a un par de horas de recibir la actualización acumulativa correspondiente al mes de septiembre. Obviamente se van a corregir demasiadas vulnerabilidades. Hay prácticamente algunas mejoras de confiabilidad también. Así es que probablemente se esté lanzando el día de hoy por la tarde, por la noche. Así es que de todas maneras te voy a estar dejando el catálogo y más información ahí abajo en la descripción. Y por otra parte, Microsoft confirma que Windows 11 no será soportado en las PCs de Apple con chip M1. Bueno, a pesar de que soluciones populares como para los de stock añade un soporte para ejecutar el nuevo Windows 11 dentro de Mac OS, Microsoft, pues prácticamente no tiene en sus planes que sea un escenario con soporte oficial. Así lo ha confirmado la empresa. Vi a utilizar Windows 11 en Mac que utilicen lo que es un chip M1 de Apple Silicon. No estarán soportadas e instalar sistema operativo directamente en el hardware tampoco. Así es que mira, ahí está la tremenda duda. Mismo Paralys ya se encontró con sus primeros problemas hace algunos días en la versión 17 del software de virtualización que dejó de funcionar correctamente y estaba mostrando un error de compatibilidad de hardware con las versiones Insider en el canal DEC de Windows 11. Paralys solucionó el problema con una actualización 17.01, pero siguen los errores. Así es que Microsoft nos ofrece descargas de ISO de Windows 11 ARM. M en su lugar solo pone a disposición a los usuarios para una imagen VHDX. Así es que Paralys tendrá demasiados problemas para llevar a cabo esta clase de virtualizaciones de aumento. Se sabe que no será soportado Windows 11 en los ordenadores de Apple con chip M1. Y bueno, hablamos también acerca de Windows 11, toda clase de problemas, de soluciones, toda clase de conflictos. Déjame decirte que ha abierto relativamente hace muy poco, que es un nuevo grupo, un nuevo grupo totalmente público en Facebook. Así es que ya puedes unirte directamente. Te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción para que te puedas unir. Ahí podamos debatir, compartirnos soluciones, experiencias. Así es que Windows 11 soluciones y más. Enlace abajo en descripción de este grupo en Facebook que ya he elaborado. Así es que únete. Por otra parte, tendríamos que el controlador de AMD ofrece ya soporto oficial para Windows 11. Cada vez ya se va abriendo más el panorama. AMD ha publicado la versión 3.09 del controlador Ryzen para Windows 11. AMD ha dicho que la actualización habilita todas las funciones que se encuentran en Raiden Software de Windows 11. Esta actualización aborda problemas potenciales con Windows 11 y conjuntos de chips compatibles con las series 400 y 300. Y bueno, Windows 11 está a la vuelta de la esquina. Y obviamente los clientes comerciales ya van preparando sus dispositivos. Así es que ahí lo tendrían. Ya para rematar, pues déjame decirte que se han filtrado los Betmarch del subsistema de Android en Windows 11. Windows 11 prácticamente está programado para lanzarse el 5 de octubre. Y no va a incluir lo que es el subsistema de Windows para Android. Las aplicaciones de Android se ejecutarán de forma nativa en Windows 11, pero para el próximo año. Pero Microsoft ha luchado para abordar el problema de la brecha de aplicaciones de Microsoft Store. La tienda de aplicaciones nativa está muy por detrás de Google Play Store, pero es probable que la situación general mejore con Windows 11. En lugar de restringir su tienda de aplicaciones a las aplicaciones nativas de Windows, Microsoft ahora permite las aplicaciones de Android de la tienda de aplicaciones de Amazon. Y bueno, la compañía está probando internamente la integración de Android de Windows 11 y se filtraron ciertos Betmarchs que justamente los resultados de Xbox 5 ahora han aparecido en línea destacando el rendimiento potencial de la función inédita. Estarías viendo lo que es la tabla filtrada. Los resultados varían significativamente y es un sistema para Android. Parece ofrecer un rendimiento decente en PC de hasta 16 GB de RAM, puntuaciones de un solo núcleo desde 670, puntuaciones de múltiploceso núcleo hasta 2217, que prácticamente es una filtración. No es algo que sea totalmente real, no se sabe exactamente. Según el punto de referencia de su sistema de Android en Windows 11, puede obtener hasta 4.900 puntos en pruebas de multinúcleos y 1.100 en un solo núcleo. El rendimiento está cerca de los teléfonos de Android con tecnología Snapdragon 865 como OnePlus. Por supuesto, estos resultados no son una representación precisa del rendimiento, ya que los puntos de referencia pueden falsificarse fácilmente y los resultados variarán si las pruebas se realizan en un procesador de gama alta. Prácticamente no se me hace algo real, más sin embargo, ahí están. Estas filtraciones sugieren que la función de aplicaciones de Android en Windows 11 está a la vuelta de la esquina y podría incluirse en las próximas compilaciones, pero para el canal de desarrollo. Sin embargo, no se espera la disponibilidad general hasta principios o a mitad del 2022. Finalmente, hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Como he dicho, te voy a estar dejando el enlace de ese nuevo grupo en Facebook, donde podemos compartirnos prácticamente todo, toda la experiencia en Windows 11 y en sistemas derivados. Abajo, el enlace en descripción. Me despido. Master Tutors fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!